1, 2, 3 Amantes Para la gente somos solo amantes Por vivir juntos sin estar casados Sin condiciones pero enamorados Amantes Para la gente somos solo amantes Por no cerrar la vida en un contrato Y estar unidos sin estar amados Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferentes de la multitud Como piratas en su mar azul Amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importar los que murmuren y hablen Amantes Con la conciencia de no ser culpados Y el sentimiento de un amor tan grande Saber que nadie puede separarte Amante Me gusta ser tu amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferentes de la multitud Como piratas en su mar azul Amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importar los que murmuren y hablen Oh, 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 oh ¡Gracias!